Mis queridos amigos y amigas sean bienvenidos a otro nuevo video sobre el trasfondo de Warhammer 40.000 En esta ocasión vamos a tocar el interesante tema de los gigantes imperiales conocidos como los titanes Imagina entonces que una ciudad entera te odia y ahora dale piernas con las que andar y armas que podrían destruir otra ciudad Entonces llénala con más cosas que te odien Bien, ahora tienes una breve idea de lo que es un titán Recuerda que esto es el rincón de Marco y yo Marco estaré a cargo de la narración el día de hoy Además no olvides suscribirte, comentar, compartirlo con tus amigos y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevos videos Comencemos Hoy me siento con energía Un titán conocido coloquialmente como un dios máquina es cualquier clase de los tripulados Masivos y robóticos bípedos de combate desplegados por las legiones titanes del colegia titánica del Adeptus Mechanicus O también por las fuerzas del caos del Mechanicum Oscuro Originalmente el término titán está referido a muchos gigantescos caminantes utilizados por las diferentes facciones de la Gran Espiral Los titanes a menudo están considerados como los más grandes y más poderosos tipos de máquinas de guerra disponibles Para cada una de las facciones imperiales Los titanes a menudo están considerados como los más grandes y más poderosos tipos de máquinas de guerra disponibles Para cada una de las facciones Como curiosidad al imperio no le gusta que a los titanes senos les llamen titanes Pues no consideran que sean titanes del todo Como ejemplo tendríamos a los gargantes de los orcos Para el imperio y el Mechanicus los únicos y verdaderos titanes son los suyos Los titanes son las máquinas más sagradas del Adeptus Mechanicus Y se enseña dentro del culto Mechanicus que son los más grandes avatares físicos del dios máquina en el universo material Por lo que son correctamente llamados dioses máquinas por los tecno sacerdotes Los titanes representan la verdadera columna vertebral de la grandeza militar del Mechanicus Y son la fuerza terrestre más grande que pueden desplegar los agentes imperiales Como dato curioso cada mundo forja del Mechanicus está protegido por los Esquitari Los servidores praetorianos y una o más legiones titanes del colegia titánica Un dato interesante para aquellos que lo quieran saber es que el verdadero tamaño de los titanes es difícil de visualizar Por ejemplo en el videojuego Dawn of War Winter Assault Un antiguo y caído titán emperador cubre todo un campo de batalla Y solo el barril de su arma derecha por si solo tiene 30 metros de diámetro Hay algo que debemos entender Los titanes imperiales son viejos Más viejos de lo que muchos de ustedes pueden llegar a creer y sin excepciones Estos titanes hacen que algunos titanes Eldars palidezcan en cuanto a vejez Así pueden llegar a ser los titanes imperiales La razón principal por la que son tan viejos es que el imperio carece de la tecnología en muchos mundos para crearlos actualmente Con excepciones de Marte, Risa y Lucius En los antiguos pero buenos días de la Gran Cruzada cada mundo forja podía construir los suyos En fin, continuando con la historia de estos colosales dioses mecánicos Los primeros titanes fueron construidos durante la edad de los conflictos en Marte Como una manera del culto mecánicos de combatir a sus enemigos en las violentas guerras civiles marcianas Posteriormente estos gigantes acompañaron a las flotas que enviaron los líderes de Marte a otros planetas para reclamarlos como suyos La gran mayoría de los titanes tiene entre 15 y 40 metros de altura Aunque los extremadamente poderosos titanes de la clase emperador tienen 60 a 90 metros de altura Hay una variedad diferente de clases a la que un titán puede pertenecer Pero últimamente cada titán sirve a la división de la Eptus Mechanicus conocida como el Colegia Mecánica Ok Casi todos los titanes pertenecen a una de las tres categorías Separadas en grados físicos que se interconectan gracias al tamaño y fuerza de combate Muy importante lo que voy a decir a continuación Están entonces los tipos escolta, los titanes de batalla Y los más grandes y poderosos los tipos emperador Los titanes tipo escolta incluyen a las clases más pequeñas y móviles que son utilizados para tareas de reconocimiento Y como infantería de soporte para otros titanes Los titanes de batalla son los más comúnmente desplegados y son la columna vertebral de cualquier legión de titanes Ahora bien, los titanes tipo emperador son los verdaderos reyes dentro del campo de batalla en el universo de Warhammer 40.000 Y los dos tipos de titanes dentro de esta clase son utilizados para proveer la mayor cantidad de poder ofensivo y defensivo Como dato curioso, los titanes son tan jodidamente importantes dentro del imperio que sus nombres son todos en alto gótico Por ejemplo, está el Aquila Ignis, el Vitas Falco o el imponente pero ya destruido Diez Irae Al que pudimos ver en acción tanto en la herejía de Horus como en Tormenta de Hierro La mayoría de titanes imperiales tienen una forma vagamente humanoide De piernas finas, cabeza encorvada y un torso muy grande y desproporcionado Tienen esta forma para que sus armas puedan ser montadas directamente y para que el armamento adicional pueda ser puesto en el chasis Aunque el diseño puede variar o no ampliamente dependiendo de donde haya sido creado el titán Hablemos entonces de lo que todos esperan Los tipos de titanes Comenzamos hablando de los titanes Warhound que son titanes tipo escolta Flanqueadores o elementos dentro de las legiones titánicas Y son la forma más común dentro de lo que el colegio titánica llama a titanes escolta o titanes de reconocimiento En apariencia este es el que más difiere de la forma de otros titanes Posee una forma antropomórfica, una figura casi canina, patas reversas articuladas y las armas montadas en los hombros Están ligeramente armados comparados a otros titanes, aunque siguen siendo temibles cuando se enfrentan a otros vehículos o incluso contra infantería Son los únicos titanes que son desplegados de dos en dos o en par en comparación a sus homólogos más grandes Disponibles en varios tipos de modelos y producidos por los mundos Forja, los titanes Warhound tienen mínimo 10 metros de altura Y en el campo de batalla han probado ser bastante efectivos Pues sus dobles cañones turbolaser pueden destruir enemigos pesados con facilidad También se le pueden acoplar gigantescos lanzallamas para achicharrar infantería y vehículos por igual Como dato la tripulación varía entre 4 y 5 individuos Continuamos entonces con los titanes de batalla tipo River De tamaño mediano y el más pequeño de los dos tipos conocidos de titanes de batalla Son considerablemente más duraderos en términos generales Aguantando una cantidad de daño mucho mayor antes de sucumbir La durabilidad extra viene como resultado de que el generador de poder se encuentra en la parte trasera de la armadura frontal principal Mientras que la mayoría de titanes lo tienen en el núcleo de masa La posición del generador de poder asegura que el River pueda soportar bastante castigo frontalmente hablando Pero esto también ha demostrado ser una desventaja cuando hay ambientes como ciudades o montañas El tamaño promedio de un River es de 15 metros o más Las armas que tienen equipadas pueden variar Algunos pueden llevar armas bastante poderosas de los titanes de batalla Aunque las armas de los titanes tipo escolta en los Rivers son más comunes La mayoría de los modelos Rivers tienen múltiples lanzamisiles montados en sus caparazones A diferencia de los Warounds, los Rivers pueden usar armas de combate cuerpo a cuerpo que son bastante efectivas contra otros titanes El modelo tipo Marte tiene múltiples lanzamisiles en sus brazos y también turbolasers destructores El modelo Lucius posee acoplados lanzamisiles en la armadura y cañones Gatlin Volcano Actualmente, ver un Titan River es raro Y se cree que es porque el conocimiento tecnológico se perdió por completo en muchísimos mundos Forja Un destino bastante normal en las más avanzadas tecnologías imperiales Para más información vean el video que hice sobre el Adeptus Mechanicus Por esta razón, se usan como apoyo y evaden el combate directo La tripulación oscila entre 4 y 7 individuos Ahora, los siguientes son los Titanes Warbringer Nemesis Se encuentran entre el River y el Warlord en tamaño y poder Estos son utilizados por varias legiones del Colegia Titánica y el Mecánico Moscuro Como el Dios de Destrucción que es, el Titan Warbringer deja caer una lluvia de muerte explosiva sobre sus adversarios Esa inmensa máquina de guerra fue diseñada para obliterar a la masa más larga e imparables de enemigos con rangos muy extremos Lleva acoplado un cañón terremoto en su espalda que es capaz de pulverizar fuertes enemigos O erradicar titanes de un solo y gigantesco mortífero disparo Como un dato digno de aclarar, el Espíritu Máquina de estos dioses mecánicos es uno de los más difíciles de controlar Pues suele asumir posiciones ofensivas antes de que la tripulación esté lista Sobre el tipo Warlord sabemos que es el Titan más grande de los Titanes de Batalla Más que su contraparte pequeña, el River y el Warbringer Tal parece ser que este es el más común de los Titanes dentro de los Titanes de Batalla usado por las legiones titánicas Y muchos mundos forjas construyen sus propios modelos El tamaño del Warlord es de 32 metros Este Titan es capaz de soportar muchísimo más daño que el River pues están protegidos por más capas de armadura Y un escudo de vacío más resistente Además de estar armados con mortíferas, armas capaces de obliterar y convertir en cenizas ejércitos enteros con un solo disparo El Titan tiene 4 puntos en sus hombros y brazos donde se pueden instalar armas De armamento principal suelen utilizar cañones Volter modelo Mauler Cañones tipo Terremoto, cañones Volcanos, Blaster Gatling y cuchillas Relámpagos tipo Ariok La tripulación aproximada varía entre 7 y 12 individuos Finalmente tenemos el super pesado Titan de Batalla Emperador Está dividido en dos modelos conocidos como el Imperator y el Warmonger De estos dos el todo propósito es la clase Imperator y el Warmonger está más dedicado a fuego de soporte a larga distancia Ambos son increíbles sistemas de armas extremadamente poderosos que difícilmente tengan un oponente en los campos de batalla de la Gran Espiral Sus sistemas de armas son tan grandes que Titanes como el River o el Warlord no son capaces de tenerlos Eso sí, los Titanes Emperador son extremadamente raros y ver uno debería considerarse casi un milagro estadístico Las batas de estos gigantescos Titanes son tan grandes que pueden llevar compañías enteras de Esquitari del Adeptus Mechanicus o los Guardias Imperiales Tanto para teatros de defensa así como para operaciones ofensivas Estos Titanes, atención, pueden tener entre 56 y 100 metros de altura dependiendo de donde haya sido fabricado Más que máquinas de guerra, estos tremendos Titanes son también íconos de la supremacía del culto Mechanicus Pues son vistos como verdaderos avatares del Omnisiah Una de las cosas más notables son los castillos fortificados que llevan encima de ellos Estas catedrales tienen ornamentos y también torres de combate capaces de contribuir en el campo de batalla En el juego Dawn of War Dark Crusade en el planeta Cronus fue descubierto un cañón Hellstorm de un Titan Imperator Que tenía un largo y extenso surco en la tierra gracias a cuando se accionaba Cuando se disparaba nada podría sobrevivir a su recalcitrante descarga Su armamento principal consiste en cañones Hellstorm o aniquiladores de plasma Capaces de atomizar cualquier tipo de materia existente en la galaxia En su caparazón puede llevar todo un arsenal Como misiles tipo apocalipsis, cañones de fusión, cañones tipo terremoto o volteres tipo vulcan Para poner más ejemplos Como sistema defensivo posee 12 generadores de escudo de vacío Tiene una tripulación entre 12 y 30 individuos Y puede llevar al menos unos 500 guardias imperiales Como bonus tenemos a los caballeros imperiales No del todo titanes según el Mechanicus Estos poseen una altura de entre 7 y 15 metros Y fueron utilizados en masa antes del imperio de la humanidad Durante la era oscura de la tecnología Para ayudar a los humanos en todo tipo de tareas Como cortar madera, construcción, demolición y mantenimiento Además de funcionar como una excelente barrera defensiva Contra los duros peligros de la galaxia Con el tiempo el espíritu máquina influyó en los pensamientos De los conductores de los caballeros Y les dio valores caballerescos ¿Me entienden? Honor, justicia, dignidad y respeto por las tradiciones Cuando la galaxia se sumió en la porquería de época De los conflictos y todo se perdió Los caballeros se mantuvieron en pie Y cuando el emperador comenzó su gran cruzada Y se reencontraron con el Adeptus Mechanicus Ambos firmaron un pacto Además, los caballeros imperiales solo tienen un tripulante Nada más La gran diferencia entre estos y un titán es esa Y que los titanes fueron monstruos creados por y para la guerra Nada más Profundicemos un poco más en el armamento de los titanes Hablando primero sobre los armamentos de los titanes tipo escolta Como el Warhound Fueron diseñados para destruir vehículos ligeros y medianos Y pesados hasta cierto punto Y para tratar con aglomeraciones de infantería Acá está el armamento más utilizado El cañón infierno que es un lanzallama con esteroides Básicamente es un cañón con tres bocas que dispara chorros de ardiente Promethion a sus enemigos Aniquilando y derritiendo todo a su paso El Blaster Plasma Que es una versión ligera en titanes de un arma plasma Y una de las más poderosas que puede llegar a tener un Warhound Aunque posee una tasa de disparo lenta y debe ser a mediana distancia El Blaster Plasma puede devastar incluso otros titanes a su paso El destructor turbo láser que es usado como antitanque Y es más destructivo que el Blaster Plasma Y una versión mucho más grande de los cañones láser El impacto de este vaporiza todo lo que toca Y aunque puede usarse en un Warhound Es más común verlo en Rivers o Warlords Por último tenemos el cañón Vulcan ¿Qué les puedo decir? ¿Se acuerdan de los rifles Volters que utilizan los marines espaciales Y las hermanas de batalla? Bueno, esta es un arma Volter acoplada a un titán Con un mecanismo giratorio Su poder de disparo destruye todo a su paso Aunque a menudo se utiliza contra infantería y vehículos Ahora bien, los titanes de batalla tienen un armamento más destructivo Y es utilizado en Rivers y Warlords La gran mayoría está pensado para destruir otros titanes O llevar la devastación a fortificaciones enteras El primero del que hablaremos es del herético cañón de sangre Utilizado a menudo por los titanes del caos que están dedicados a Khor En esencia disparan lava parecida a sangre demoniaca Que derrite cualquier tipo de armadura O lo que sea que esté vivo en su trayectoria Armas de combate cuerpo a cuerpo Como puños de combate, puñosierra o espadasierra acopladas Vaya Otro es el cañón Hellstorm Es un cañón de 5 bocas de pura energía Capaz de decimar una ciudad entera O incluso más en un solo cataclismico disparo Podemos apreciarlo en la bahía victoria De la fortaleza de la guardia imperial En Dawn of War Dark Crusade Como último tenemos al cañón Volcano Está conectado directamente al reactor de plasma del titán Y tiene un excelente rango Es muy efectivo penetrando armadura Por lo que se usa a menudo contra otros titanes Es el arma favorita de los Warlords y los Rivers Y bueno, esperando que este video haya sido del agrado de todos No olviden suscribirse, comentar y compartirlo con sus amigos Además de activar la campanita para recordarles cada vez que salga un nuevo video Recuerden que esto fue el rincón de Marco Y yo Marco estuve a cargo de la narración el día de hoy Si quieren más videos sobre los titanes O su armamento Por favor, voten en la caja de comentarios Nos vemos en la próxima ocasión Y espero que tengan un lindo día Una linda tarde O una linda noche Chao Chao